Y pura fuerza rígida viejo Otro pedo del barrio papá Muchas veces me pongo a pensar Si la vida hubiera sido un poco diferente Y cambiarle un poquito y quitarle esas cosas Que la fama me dio Los escucho yo hablar No saben, no hablen Muchos me critican que olvidé Mi pasado pero lo que ellos no sabían Cuanto extraño esos días que me buscaban sinceros Y no por interés Ahora todo es al revés No cantaron mañanitas Pero si quieren pastel Hay que ponerse trucha por ahí Porque hay muchos envidiosos que nos quieren ver pa' abajo viejo Otro pedo, otro mundo pa' Todos piensan que está bien pelada Pero si se pasa de verga a un policía Porque piensa que tu fiesta y tus cadenas son producto de un acto criminal Si los hice enojar Tenía pacas y había pa' más Y hay tiempos cuando podía echar botes En mi casa con los camaradas En el porche sin tener que estar todo preocupado Por quien vaya a pasar No vaya a ser un lacrach Ponte trucha Es lo que dice mi papá Y pura fuerza Regira viejo Otro pedo Piensan que la tengo facilita Volando y volando para diferentes estados Pero como extraño por el freeway en la Durango En chinga pa' la chamba Sacando pa' la papa Dos bocinas No había pa' más Muchos me critican que olvidé Mi pasado pero lo que ellos no sabían Cuanto extraño esos días Que me buscaban sinceros Y no por interés Ahora todo es al revés No cantaron mañanitas Pero si quieren pastel Agua gobierno Y ao b No cantaron mañanitas No cantaron mañanitas No cantaron mañanitas Amén.